Son muchas las expectativas que genera el inicio de la obra de construcción de la cárcel del Pílamo en el sector de Cumbia en Pereira, tras las diferentes polémicas que han generado el retraso del inicio de la construcción de esta obra que representará una solución para los centros carcelarios de la región que presentan hacinamiento. Bueno, la cárcel del Pílamo del sector de Cumbia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, al día de hoy con la USPEC han firmado con fecha 30, o sea, próximamente 30 de este mismo mes, digamoslo así, ya el acta de inicio de las obras de la cárcel del Pílamo. Estamos revisando las diferentes quejas que se tienen sobre el tema para ver cómo se puede solucionar sobre la marcha las quejas que se han presentado en ese mismo tema. Dada la importancia que tiene este proyecto para el Ministerio del Interior y la Seguridad de la Región, la Contraloría General de la Nación anunció que tendrá especial vigilancia con esta y otras obras en Risaralda. Esa es la idea, que sea una realidad porque ya hay recursos dispuestos sobre el mismo y que no sea un elefante blanco. Desde la Asamblea de Risaralda se advierte que la cárcel del Pílamo estaba muy cerca de convertirse en un elefante blanco. Bueno, ayer el Contralor General que nos estuvo acompañando en la sesión de la Asamblea Departamental ya nos ratificó que va a la cárcel del Pílamo. Es un hecho, se va a construir, ese también es un elefante blanco que estamos desde la Asamblea Departamental tratando de que se construya. Yo sé que hay muchas voces encontradas, pero hoy necesitamos darles celeridad y pues garantizar que esas personas que hoy están en hacinamiento en la cárcel del Pílamo. Y yo sé que eso también va a traer muchísimo desarrollo a la región.